Esta casa en Grover, Carolina del Norte, ofrece los ingredientes necesarios para pasar un fin de semana romántico. Desde las amplias habitaciones que invitan a la intimidad, hasta la comida que, por más simple que parezcan, son dignas de un presidente del país. Literalmente. Este es un buen ejemplo de cómo mejorar una pizza por completo y convertirla en una superpizza. Y es que Martin Mongiello, propietario del Inn of the Patriots, fue por tres años chef en la Casa Blanca y Camp David durante el mandato de Bill Clinton. Mongiello asegura que son los pequeños detalles los que convierten una comida ordinaria en presidencial. Necesita lucir como una pizza gourmet. Y la influencia de los mandatarios se refleja en este Bed and Breakfast, un hostel que ofrece hospedaje y desayuno con un poco de historia gastronómica de los líderes estadounidenses. Comenzando desde la fundación del país, recreada por voluntarios locales que cocinan un huevo al estilo colonial. Sí, me gusta mucho cocinar sobre el fogón y la cocina natural. No es tan fácil. Pero con mucho sabor. ¿No necesita sal? ¿La manteca le da muy buen sabor? Esta pequeña estructura no es solo para demostrar las limitaciones de la época. También se renta como sitio de campamento para los aventureros. Para quienes buscan más comodidad están las habitaciones que conmemoran la historia estadounidense, como el coronel Benjamin Cleveland, un héroe de la revolución al comando de las tropas de Carolina del Norte que da nombre al condado. El Baby Root es un cuarto nombrado en memoria de la hija del presidente Grover Cleveland. El cuarto Oceanicus representa el origen profesional del chef Mongello, cuyo inicios gastronómicos fue como cocinero en un submarino nuclear de guerra. Ya que usted está dentro del submarino que se mueve de esta manera, y se puede imaginar lo que sucede si usted cocina una olla de sopa. Cuando esto sucede, la sopa se escapa de la olla y vuela por todas partes. La atracción principal del local son las historias que cuenta el chef, como las peticiones de la familia presidencial. Me dijeron, nos encantaría tener el pavo cubierto en tocino y en pequeños palillos. Durante su presidencia, Bill Clinton se distinguió por una dieta poco saludable que por poco le costó la vida. Mongello cuenta que, siguiendo las órdenes del médico de la Casa Blanca, tuvo que crear un menú más saludable sin que el presidente lo supiera. Como esta pizza sin gluten y con queso hecho sin productos lácteos. No sabe como si fuera gluten free, sabe como una pizza normal. La influencia de Mongello en esta parte de Carolina del Norte se extiende más allá de su hostal, a un restaurante en el centro de la ciudad donde el menú cambia de acuerdo a la disponibilidad de ingredientes durante las diferentes estaciones del año. Y en la mesa del Inn of the Patriots, acompañando este pastel de pimienta, receta de Dolly Madison, esposa del cuarto presidente de Estados Unidos, James Madison. Y es que una deliciosa comida es el complemento perfecto de una escapada romántica. Gustavo Valdez, CNN, Grover Carolina del Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!